Buenos días muchachos, así es, porque son los delincuentes más buscados del puente La Paz. Son lanzas, son expertos en lo que hacen. Tenemos acceso a registros para ver no sólo cómo operan, sino también su organización. Porque hay algunos que simplemente lideran toda esta organización y van dando las instrucciones para que posteriormente otros cometan estos robos. Es una investigación del periodista Víctor Lepe, que nos va a mostrar no sólo registros exclusivos, sino que también cómo han operado durante semanas, durante meses aquí en el puente La Paz. Ponga mucha atención porque tal vez usted se pueda cruzar con ellos para que tome las precauciones del caso y por supuesto también no sea una víctima más de estas personas. Vamos a ver el reportaje de Víctor Lepe. Al regreso desglosamos cómo opera esta banda criminal. Este es el reportaje. Algunos lo denominan el pasadizo perfecto para cometer lanzazos. Bandas organizadas actúan en segundos y de manera violenta. Quienes cometen los delitos mantienen un rango etario no mayor a los 26 años y son personas que tienen un contrario policial bastante amplio. Me toman el celular por detrás y de ahí me aparecen cinco personas. Durante meses, Carabineros investigó y dio seguimiento a una peligrosa banda criminal, experta en el robo con sorpresa. Ahí está, ahí está. Ese es el líder. Ese es el líder. Te dio. Una banda que reúne a los 10 lanzas más buscados del Puente de la Paz y que día a día recluta a nuevos integrantes. No, yo ya no. Por ahí no. O con el vidrio cerrado y con el celular en mi cartera en las piernas. Y así con lo combinado. En reportajes Mucho Gusto, también seguimos sus pasos. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Este es el registro que durante cuatro semanas realizamos a esta banda de delincuentes que sin ningún pudor opera en uno de los principales ejes de nuestra capital. Reportajes MG Por años, el Puente de la Paz ha sido el punto elegido por diversas bandas criminales para cometer sus delitos. Ubicado en el límite de Santiago y Recoleta, conecta a los miles de transeúntes que circulan entre el mercado Tirso de Molina y la Vega Central. Vamos pasando por el Puente de la Paz y como ustedes pueden ver, hay una gran cantidad de comercio ambulante lo que facilita al actuar de esta banda. Se supone que aquí estaría el líder. La idea es poder registrar sus pasos, pero con mucho cuidado del equipo ya que nos dijeron que son muy violentos y que actúan en grupo. Y es que solo en un par de minutos somos testigos de cómo dos mujeres abordan a una persona. Una de ellas se acerca a la víctima y le abre el cierre de la mochila. Aquí está, aquí está. Ahí está, ahí está. Pero no se detienen, atacan nuevamente, pero la víctima al parecer se percata y cambia de posición su mochila. El de Gorra Azul la está mirando, el de Gorra Azul la está mirando, ojo con el de Gorra Azul. Ahí está, ahí está, ese es el líder, ese es el líder. ¿Te digo? No. A quien vemos en pantalla es el cabecilla de esta banda, Luis Navarrete, alias La Vieja. Tiene 52 años y sobre sus hombros carga con 36 detenciones. Esta persona no comete delitos, esta persona solamente dirige a estos integrantes de esta banda detectando los lugares específicos donde se van a cometer los delitos. Con La Vieja a la Cabeza, la banda está compuesta por otros 14 integrantes, todos con antecedentes policiales, siete de ellos chilenos y otros siete extranjeros. Siempre va a haber un líder y es el que va a organizar, va a reclutar y va a dirigir las acciones. Por lo tanto, siempre, casi siempre actúan de forma coordinada y mantenida durante periodos no muy largos. Sigamos ahora en nuestro recorrido. A pocos metros del primer intento de lanzazo, vemos cómo Carabineros detiene a dos sujetos que se encuentran robando en el sector. Entre sus pertenencias, tienen una polera de otro color para cambiarse y así despistar a los funcionarios de la policía. Serían nuevos reclutas de la banda. En este caso, hay mayor planificación y hay mayor estabilidad. Por lo tanto, esa planificación involucra ocultamiento. Y dentro del ocultamiento es esperable justamente el típico cambio de ropa. Presta atención al sujeto de polera blanca, ya que más adelante lo volveremos a encontrar con él. Fue sumamente impactante esta situación. Camila fue atacada por esta banda. Me entra un WhatsApp, yo estaba por el vidrio abajo, tomo y tuve la precaución de tomar hacia abajo. El teléfono no lo tenía aquí, sino que en las piernas. Y en un semáforo, en una parte donde estábamos andando muy despacito y a ratos detenidos, siento como una presencia, algo. Max Vera tiene 24 años y es peruano. Su función dentro de la organización es realizar los llamados lanzazos. Como vemos, en pocos segundos divisa a su víctima dentro de este auto, la ataca y corre al lugar. No alcanzo a girar la cabeza cuando entra una mano que me golpea en la cara, en el pecho. El descaro es total por parte de este delincuente. Se esconde a solo pasos de donde realiza el robo y a vista de toda la gente se saca la polera y en su mochila extrae una de color negro para no ser identificado y seguir robando. No, yo ya no. Por ahí no. O con el vidrio cerrado y con el celular en mi cartera en las piernas. Y así con los ojos mirando. Max es uno de los diez más buscados que rondan el sector. Su única función es robar especies. Está compuesta por tres ejes fundamentales. El primer eje son las personas que cometen los delitos. El segundo eje son las personas que reciben esta especie y venden esta especie. Y el tercer eje quien es el líder de la banda. Christopher Araya es chileno y tiene 22 años. Al igual que todos ellos está entre los más buscados. Su función es el robo por sorpresa y al igual que su compañero de delito se acerca a este auto y rápidamente realiza el lanzazo. Una maniobra que repite en este otro registro donde se ve cómo se acerca lentamente a este vehículo y en segundos roba un celular. En su hoja delictiva se ven diez detenciones seis de ellas por robo. No. Tampoco. No. Él. Él que saltó. Sí, lo reconozco perfectamente. Nailán Andrade fue víctima de robo camino a la clínica. ¿Por qué lo reconoce? Ese día vestía una polera gris, pantalón gris y zapatillas rojas. Cuando íbamos pasando por ese lugar da rojo, yo tenía la ventana baja y ahí donde él mete el cuerpo y logra tirarme el teléfono. Yo grito, digo no, y en ese momento mi esposo lo que es su misma reacción apaga el auto, pone freno y se va detrás de él. Se dirigen por ahí uno de sus cómplices intenta empujar a mi esposo pero como él venía muy rápido lo empuja. En eso cuando intenta atraparlo el tipo se cae. Mi esposo se cae también. El hombre que atacó a Nailán es Dilan Rivera, un chileno de 20 años que cuenta con cuatro detenciones por robo. Después de una frenética persecución logran detenerlo. Dentro de este aceitado engranaje criminal están los llamados vigías. No solo se encargan de alertar y dificultar la llegada de carabineros sino que también eligen a la víctima y recepcionan las especies. Estas personas son las encargadas de poder asegurar el lugar donde se van a cometer estos actos delictuales. Eusebio a su vez cumple un rol fundamental en esta banda. Esta persona es la encargada de reducir y a su vez la venta de estos productos o estos elementos que fueron parte de estos actos delictivos. No siempre estos delincuentes logran su cometido y en estas imágenes vemos como Jaime Rubio se acerca lentamente a sus víctimas. En segundos realiza el robo y se escapa. Una patrulla de carabineros se encuentra en el lugar. Luego de una corta persecución lo atrapan sin mayores problemas. El chileno de 41 años cuenta con 28 detenciones 8 de ellas por robo. Cuando ya cometen por ejemplo robos por sorpresa que es un delito que tiene una pena que ya llega hasta los 5 años por lo tanto ya la segunda o tercera vez que cometen un robo por sorpresa lo lógico sería que quedaran en prisión preventiva. El punto es que como le decía es difícil porque estas personas como saben cómo funciona el sistema generalmente se van rotando los roles se cambian de lugar. Luis Valenzuela fue víctima de esta banda Esa persona fue puede que se me hayan escapado otras personas más Justamente ese día yo estoy en el trabajo o sea yo trabajo en la calle haciendo trámite para ir a las contas entonces en ese lazo llama a mi hijo fueron cosas de minutos llama a mi hijo y y me toman el celular por detrás me doy vuelta y lo tomo pero se me resfala el celular que me estaban sustrayendo y cosa que él arranca y lo vuelvo a tomar otra vez Pes a los esfuerzos por intentar recuperar su celular fue interceptado por otros cinco miembros de esta organización No que aquí no está el celular que ya se lo no sé ya lo perdiste que aquí y eran las mismas personas que eran del mismo grupo que se han caído patas por detrás y no trataron de botarme y en ese momento se me había arrancado por el se metió al 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 túnel como dice donde está el metro El responsable sería Ignacio Carrasco chileno de 24 años apodado el mano de ángel esto por sus altas capacidades en su tracción de especies Acá se puede ver cómo se acerca a este hombre y comienza a poco a abrir su mochila ágiles movimientos que hacen que la víctima no se percate de su presencia En pocos segundos se ve el bolso totalmente abierto logra su sometido se va Primero es que me asaltan de una forma así se perdió el celular pero el hecho el hecho en sí de estar ahí que te pase algo ya es fome o sea es una cuestión lamentable Mano de ángel cuenta con un alto puntuario delictivo tiene 15 detenciones 8 de ellas por robo Aquí se desarrolla justamente una habilidad diríamos incluso una competencia criminal que le permite no ser descubierta Pero este ambiente tensa calma no se detiene a los metros del puente La Paz se inicia una nueva persecución policial Tal como escuchó este hombre es el mismo que vimos al principio de este reportaje Bernard Flicken turista alemán víctima del lanzazo ¿Nos va a acompañar en la comisaría? Tranquilo policía ¿Policía? ¿Policía? Sí, tranquilo ¿Y qué le pasó? ¿Qué fue lo que le sucedió? Nos caminamos cuatro personas ¿Ya? Yo ¿Usted? Mi hermano con nosotros mujeres y este chico viene y A los segundos llegan los demás turistas víctimas del robo ¿A usted fue? ¿A quién fue el que le robaron? ¿A usted? ¿Y usted la llevaba? ¿Usted llevaba la cadena? Sí Gracias a la investigación que realizó Carabineros en conjunto con la Fiscalía los 15 miembros de esta banda fueron detenidos pese a esto solo 5 de ellos quedaron en prisión preventiva Si tuviéramos justamente este reconocimiento facial estos sistemas biométricos de identificación no se incumpliría tampoco otra normativa porque se hace en la vía pública en lugares espacios abiertos donde todos podemos circular por lo tanto podríamos justamente controlar mayor cantidad de espacio que la necesidad de contar con dos carabineros en cada esquina lo cual se hace prácticamente imposible Desde la Municipalidad de Santiago explican que se está llevando a cabo un plan de recuperación del lugar y una estrategia de seguridad en conjunto con el metro Se hace necesaria una intervención situacional ya que hoy día los muros de las obras están funcionando como muros ciegos es decir alta probabilidad de robos y de robos por sorpresa es por ello que estamos trabajando en conjunto con ellos en una estrategia de mejoramiento de luminaria tanto provisoria como final y adicionalmente la instalación de nuevas cámaras de televigilancia Esta es una de las bandas más buscadas de la capital 10 hombres que sobreviven a una puerta giratoria que nadie ha podido cerrar y peor aún las investigaciones muestran que tendrían brazos armados atacando en otras esquinas de nuestro país